Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Amables oyentes, sean bienvenidos nuevamente a una emisión de Voces del Senado, del programa institucional del Senado de la República. A todos ustedes, quienes nos sintonizan a través de las 68 frecuencias de Radio Nacional de Colombia, les traemos toda la información concerniente al legislativo. Me acompañan en la mesa de trabajo mis compañeras Geraldina Ávila y Diana Morales. Chicas, muy buenos días. Hola Alex, buenos días y buenos días para todos los oyentes que están en sus hogares o desde donde nos escuchen en todo el territorio nacional. Hola Diana, también es un gusto saludarte. Gracias Gerald y también darle un saludo a todos los oyentes que nos están escuchando a esta hora. Bueno chicas, este sábado 21 de octubre tenemos información, tenemos varias noticias de lo que se desarrolló esta semana en el legislativo. ¿Con qué empezamos? Bueno Alex, empecemos con los acontecimientos que pasaron esta semana en el Senado. Primero fue elegido el magistrado de la Corte Constitucional, el señor Vladimir Fernández Andrade. Además fue instalada la Comisión de Salud Mental en el Congreso. Asimismo, el senador Ariel Ávila nos contará sobre el balance de la Comisión de Derechos Humanos. Adicionalmente, también se hizo la conmemoración del Día Internacional de Cáncer de Mama en el Congreso de la República. Iniciamos Voces del Senado. Damos inicio a Voces del Senado con la elección del magistrado de la Corte Constitucional, el señor Vladimir Fernández. Esto se realizó en plenaria del Senado. Alex. Así es Geraldine, el magistrado Fernández fue elegido con 88 votos y recordemos que hasta hace muy poco se desempeñó como secretario jurídico de la Presidencia de la República. En su hoja de vida se destaca que es egresado de la Universidad de Externado y ha ejercido como procurador primero delegado ante el Consejo de Estado y asimismo ha trabajado en la docencia. En su discurso de elección, el magistrado Vladimir Fernández dijo lo siguiente. Les expreso mi gratitud porque como ustedes acaban de constatarlo, tenemos una reflexión. Esta decisión del Senado de la República nos invita a una reflexión. El acuerdo nacional se puede hacer, se debe construir, lo queremos hacer. Agradezco profundamente porque es un trabajo bien hecho, porque es mostrarles respeto, porque es acudir a ustedes con ideas y construyendo. Este es un ejemplo que podemos construir en la diversidad, llegando a puntos de acuerdo, llegando al objetivo común que se llama Colombia. Con esa claridad, con esas ideas, se expresó hoy el Senado de la República. Las reacciones de los senadores fueron muy positivas, siendo el caso del senador Pedro Flores, del Pacto Histórico, quien nos contó lo siguiente. Luego de escuchar en la plenaria del Senado a los tres aspirantes para ser elegidos como magistrados de la Corte Constitucional, hemos elegido al doctor Vladimir Fernández como nuevo magistrado de esta importante corte. Creemos que su trayectoria profesional y académica son garantías de su talante para proteger y salvaguardar la Constitución colombiana. Creo que en su intervención el doctor Vladimir ratificó su compromiso con la democracia, con el Estado Social de Derecho y con la protección de los deberes y derechos fundamentales, lo cual creo que es una garantía de su desempeño en la Corte Constitucional. Por su parte, el senador Didier Lobo, de Cambio Radical, también celebró la elección del nuevo magistrado, destacando el compromiso que éste tendrá con los temas constitucionales. Bueno, sin ninguna duda, yo creo que fue la persona que hizo una mejor presentación, que tiene una vasta experiencia para ocupar este cargo tan importante como lo es ser magistrado de la Corte Constitucional, pero además de las tres personas que se presentaron, creemos que fue la que logró conectar con el Congreso y que da mayores garantías de transparencia a futuro o de imparcialidad a futuro para ejercer una buena función como magistrado de la Corte Constitucional. Están escuchando Voces del Senado Volvemos a Voces del Senado con más del resumen legislativo que tuvo lugar esta semana al interior del Congreso de la República. Diana, tenemos más noticias a esta hora. Así es, Alex. Con el propósito de enfrentar los altos índices de enfermedades mentales que tienen los colombianos, el presidente del Senado, Iván Name Vázquez, instaló la Comisión Accidental de Salud Mental. Asimismo, hablamos con el presidente de esta comisión, el senador Carlos Julio González Villa, del Partido Cambio Radical, y esto fue lo que nos contó. Nos encontramos con el senador Carlos Julio González del Partido Cambio Radical. El senador se instaló una comisión en favor de la salud mental. Cuéntenos de qué se trata. Es sacar la salud mental de ese espacio anónimo en el que ha estado. Y darle la relevancia que tiene transversal al desarrollo humano, a todos los temas. O sea, cuando usted ve proyectos relacionados con educación, con salud, cultura, deporte, usted observa de una u otra manera cómo pueden impactar de una u otra forma la salud mental de los colombianos. Las últimas cifras nos tienen profundamente alarmados. Las cifras de suicidio infanto-juvenil. La Procuraduría está hablando de 190 suicidios al mes en personas jóvenes. El 44% de los niños colombianos sufriendo algún tipo de síntoma que muestra deterioro de su salud mental. El aumento de elementos como la depresión, la ansiedad, pero también las violencias múltiples que se viven, sobre todo la violencia escolar. Todo eso empodera la necesidad de que aquí en el Congreso se priorice la política pública, se priorice toda la acción legislativa, se encadenen los esfuerzos, se transversalice el control político a los diferentes ministerios que tienen que ver con esta materia y estamos estableciendo un plan de acción. He tenido el honor de ser designado como presidente de esta comisión, que es una comisión accidental, pero que va a tener un inmenso papel durante los próximos dos años y medio y es lograr que revisemos qué hay en la agenda legislativa que impacte positivamente la salud mental, que organicemos y prioricemos los debates de control político y que organicemos el diálogo interinstitucional, o sea, entre el Congreso, el Gobierno Nacional, la Academia y los gremios científicos. Senador, sobre todo usted menciona un tema importante en el tema de la educación, del tema escolar, los adolescentes, son los que están sufriendo depresión ahorita. No solamente depresión, sino múltiples circunstancias relacionadas con una permanente amenaza a su bienestar, a su desarrollo. Trastornos de aprendizaje, dificultades de violencia intrafamiliar, el bullying, el ciberbullying y todas las diferentes violencias que están viviendo los jóvenes. Un dato, Colombia está entre los 10 países con mayor promedio e incidencia de la violencia escolar en el mundo y a eso súmene las dificultades propias de nutrición, desarrollo, seguimiento, salud, todo el desarrollo humano de los jóvenes. Todo este problema que tuvo el COVID recientemente. Hay que recordar que el senador Carlos Julio González es psicólogo y ha venido adelantando algunas audiencias en todo lo relacionado con los temas de salud mental y bueno, ahora tenemos otra invitada que también es integrante de esta nueva comisión. Geraldine, ¿de quién se trata? Claro que sí, se trata de la senadora Karina Espinosa del Partido Liberal, quien dijo que es importante darle a los niños que tengan algún deterioro en su salud mental. Además, fue muy enfática en la prevención del uso de sustancias psicoactivas en niños y adolescentes. Nos encontramos con la senadora Karina Espinosa del Partido Liberal. Senadora, muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes y gracias por la invitación. Senadora, se instaló una comisión en favor de la salud mental. Cuéntenos de qué se trata. ¿A quién va esta comisión? Miren, hay varios senadores que estamos muy preocupados por los problemas de salud mental en Colombia. Las cifras de suicidio este año, en junio, van más de 1.400 suicidios. Tenemos graves problemas de salud mental. Esto aumentó desde la pandemia. Nosotros tenemos que ser capaces de articular el sistema educativo, el sistema de salud, cultura, deporte y todas aquellas herramientas que tenemos a la mano con un gran trabajo con psicólogos y trabajadores sociales. Es como una de las propuestas que nos podemos iniciar en las instituciones educativas porque tenemos que ver qué nos está pasando, por qué somos tan violentos, por qué tanta violencia intrafamiliar. El consumo de sustancias psicoactivas también nos está dejando altas cifras de suicidio y graves problemas de violencia en el país. Tenemos que ser capaces de hacer algo. ¿Por qué tanto feminicidio? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tanto problema de violencia en el país? Entonces, ¿qué es lo que quiere la Comisión de Salud Mental? Darle prioridad a estos temas del ser que llevamos dentro. Darle prioridad a este tema que no se le está dando la prioridad que se necesita hoy en el país. El Ministerio de Salud, hay varias leyes, pero realmente no se le está dando la importancia. Y para nosotros, como senadores, este es el tema más importante hoy en el mundo y en Colombia. Senadora, usted menciona un tema precisamente y es la jurisdicción en los jóvenes. Esa problemática no es nueva, pero ¿qué hacer al respecto? ¿Qué seguimiento le harán ustedes desde el Congreso? Miren, yo he venido hablando de esto. De hecho, yo presenté una gran reforma a la educación en Colombia, la llamada Ley Cero Cacho. Y era no solo que la infidelidad nos está generando violencia y que también hay que hablar de eso, pero también hablaba de ese cero cacho, de cero consumo de sustancias psicoactivas. Tenemos que ser capaces de ir a las instituciones educativas y hablarle a los niños. Porque es que tenemos niños consumiendo desde los nueve años, no nos puede estar pasando eso. Pero si nosotros como sociedad nos quedamos callados y todas las novelas que estamos presentando de narcos, toda la música que estamos escuchando, todo lo que nos está pasando en la sociedad y se nos vuelve en moda la droga y no hacemos nada, miren, les digo la verdad, esto se nos va a desbordar y yo no sé qué vamos a hacer. Yo tengo una gran preocupación y yo sé que podemos cambiar la cultura ciudadana con educación. Tenemos que ser capaces de esto, que nosotros sabemos transmitirlo a los niños, empezarles a hablar y decirles a los niños que la droga es un veneno que está destruyendo nuestra sociedad. Para rehabilitarlo es muy difícil, a mí me duelen las madres tratando de rehabilitar a un joven, a un hijo, esa violencia que sufren ellas, ellos robándole en las casas, pero además cuántos jóvenes se nos están matando en los barrios por el microtráfico y por el narcotráfico. Y esa es la tragedia de sociedad que tenemos. Mi gran apuesta es la educación, yo estoy diciendo, miren, los acuerdos de paz no nos han servido, las políticas de droga no nos están sirviendo, ¿por qué no le apostamos a la educación? Islandia combatió las drogas con educación, con deporte, con cultura y Colombia debe volcar la mirada hacia allá. Pero darle la relevancia y la importancia a estos temas es lo que buscamos con Comisión Occidental. Senadora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y ojalá que los jóvenes que nos están escuchando, que no se dejen confundir, que la droga es un veneno que los está dañando, que no es el único negocio que podemos emprender de otra forma, que no sigamos dañando y destruyendo nuestra sociedad, que no dañen a su familia, que cuiden a sus hijos y amen su hogar. Al aire, Voces del Senado. Después de hablar de todos los temas relacionados con la salud mental de los colombianos, también tenemos preocupación por un tema que ha dado mucho de qué hablar en estos días. Así es, y es el tema que se presenta del conflicto entre Israel y Palestina. Y por esto, los senadores de Comisión Segunda se refirieron acerca de esto. Efectivamente, Geraldine, Diana, estuvimos hablando con la senadora Gloria Flores. Ella es integrante de la coalición del Pacto Histórico y mostró no solamente un contexto de lo que es el conflicto, o cómo se ha venido desarrollando el conflicto, sino también una postura del presidente de la República, del jefe de Estado, frente a esta situación que no pasa por alto para los grandes líderes mundiales. Bueno, es una crisis que lleva muchísimos años, 75 años desde que Naciones Unidas decidió instalar el Estado de Israel en territorio palestino. Se hizo un acuerdo y, infortunadamente, todos estos años el pueblo palestino ha vivido un proceso de invasión, de colonización, de despojo, de destrucción de sus culturas, hasta llegar a lo que estamos viviendo hoy, que se puede catalogar como un apartheid, un apartheid incluso más complejo, más duro que el vivido por Sudáfrica. En pleno siglo XXI estamos asistiendo a un proceso muy complejo de ocupación militar de territorios, como lo denunciaba hoy el embajador palestino en la reunión que tuvimos con congresistas aquí en el Capitolio, y bueno, ha generado, digamos, una serie, esa ocupación, una serie de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Ha habido momentos de inflexión muy fuertes en los que se escalonan la confrontación y la resistencia del pueblo palestino, como ha sucedido hace 10, 15 años. Entonces, la situación realmente es catastrófica, humanitaria, y yo creo que está poniendo en quiebra la humanidad. Senadora, respecto a eso, pues diferentes líderes mundiales se han pronunciado, el presidente Petro, también se pronunció las implicaciones que ha tenido esto en el tema con Israel. Entonces, desde el Senado, ¿cómo lo están viendo? Pues hay una posición del presidente Petro que se ajusta completamente a la constitución de 1991, que ha sido una constitución producto de una constituyente de un nuevo pacto nacional en el que reenderezamos la política exterior de Colombia. Por ejemplo, priorizamos la integración latinoamericana y caribeña, el multilateralismo, y lo que ha hecho es retomar la constitución del 91, porque pese a que la constitución reza eso, muchos gobiernos lo que han hecho es plegarse exclusivamente a los designios de los Estados Unidos. Colombia votó hasta este gobierno de Gustavo Petro en contra de Palestina en la mayoría de los casos y en contra de muchos gobiernos siguiendo siempre o absteniéndose según los dictamen de Estados Unidos e Israel. Ahora ha asumido una posición independiente, soberana, en el que apoya las causas de la paz y del diálogo como única salida para resolver conflictos internos e internacionales. Por su parte, el senador José Vicente Carreño, del partido Centro Democrático, mostró su desacuerdo con respecto a las declaraciones que dio el gobierno. Lo que el senador hizo fue un llamado a que el gobierno nacional dé respuestas diplomáticas y así no se vean afectadas las relaciones de Colombia con Israel. Uno respeta al dignatario por su dignidad que representa, el presidente de los colombianos, pero uno sí le pide que sea más coherente, se dedique más a mirar los problemas del país, a trabajar por el país y trate de no meterse, incluirse en los problemas internacionales de esa manera que afecta, por supuesto, las buenas relaciones y de una u otra manera, pues si un país rompe relaciones con nosotros tan importante como Israel y como ha pasado con otras naciones que ha entrado él a meterse, incluirse en sus problemas internos, pues esto afecta a la economía de todo punto de vista. La verdad es lamentable. Yo invito al presidente que se dedique más bien, primero, a empezar a encuadernar el país, a empezar a gobernar. En Colombia los colombianos sentimos que no lo ha hecho, que no ha estado gobernando. Uno ve por todo lado los ministerios que disparan por todo lado, por decirlo de alguna manera, pero no vemos coherencia, no vemos conexión entre los ministros y el presidente y sí termina involucrado en temas internacionales que nos pueden afectar muchísimo, en lo económico y, ojo, hasta en la seguridad. Senador, desde la Comisión Segunda, ¿qué se haría al respecto? Porque de todas maneras esto es un tema que ustedes han venido haciendo seguimiento por precisamente fortalecer estas relaciones diplomáticas. Siempre en la Comisión Segunda nos hemos caracterizado todos los congresistas en fortalecer las relaciones internacionales. Ahora nos toca pronto reunirnos, vamos a terminarnos sobre el tema, desde que se suscitaron estos hechos no nos hemos reunido, para mirar el pensamiento de cada uno de los senadores y mirar cómo dentro de un solo comunicado, de una sola voz, con las directivas y demás de la Comisión, podamos tener un comunicado a los colombianos y, por supuesto, a la comunidad internacional. Ahora, con un solo clic, puedes acceder a toda la información sobre lo que se discute en el Congreso, las leyes que han sido aprobadas y también podrás conocer el trabajo legislativo de los senadores. Descarga la app Mi Senado y entérate de la actualidad legislativa. Volvemos con más del resumen legislativo aquí en Voces del Senado y ahora vamos a hablar de otra de las comisiones que también tiene lugar aquí en el Congreso de la República y es la Comisión de Derechos Humanos. Estuvimos hablando con el presidente de esta comisión y estuvo hablando de lo que fueron las audiencias que se han venido realizando y qué más nos dijo, Diana. El senador Ariel Ávila, del Partido Verde, quien es el presidente de esta comisión, nos contó que se realizarán audiencias públicas a nivel nacional. Hicimos básicamente una audiencia electoral sobre el tema de violencia contra candidatos. Eso se hizo hace unos días debido a la preocupación. Básicamente, tenemos el doble de acciones violentas contra candidatos y candidatas con respecto a 2019. Una segunda audiencia y visita que se hizo a lo que pasó en el sur de Córdoba sobre los militares que se disfrazaron, lo cual es muy complicado. Y se hizo un adicional en La Plata Huila sobre el tema de violencia, que está muy dramático lo que está pasando. Básicamente, después de eso, tenemos sesiones frente a lo que está pasando en Caquetá, el tema de las extorsiones. Y hay dos temas contra la población LGTBI y mujeres que nos va a ocupar. Sin embargo, pues obviamente todo lo que está pasando con el cese al fuego y el proceso de paz, vamos a estar ahí. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como Senado GovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco. Al aire, voces del Senado. Continuamos con más de la actividad legislativa aquí en Voces del Senado y ya nos acercamos casi al final del programa. Pero antes, tenemos una noticia más y esta tiene que ver con salud y sobre todo con el cáncer. Geraldine. Bueno, Alex, esta noticia es muy importante porque octubre es el mes rosa y creamos conciencia acerca del cáncer de mamá. Por esto, en plenaria del Senado, la senadora Claudia Pérez del Partido Liberal, quien es sobreviviente de esta enfermedad, hizo un llamado a todos los colombianos, hombres y mujeres, a que se realicen el autoexamen, ya que esta enfermedad no distingue género. Y esto fue lo que nos contó la senadora Claudia. Bueno, decirles a todas que aquí desde el Senado de la República estamos luchando. Vamos a seguir en pie cada día porque este flagelo cada año sea menos contundente. Nos dan informaciones de que este año en Colombia el tema ha avanzado muchísimo. Por eso las invitamos y los invitamos. El cáncer de mamá no es solo de hombres, de mujeres, es también de hombres. Las invitamos y los invitamos a que simplemente palpen sus senos, sus mamas. Esto es un ejercicio que podemos hacer una vez al mes, en la ducha. Los médicos recomiendan, incluso cuando nos estamos bañando, enjabonando, es el momento más fácil porque el jabón permite deslizar bien la mano y se puede palpar algún tipo de diferencia en nuestras mamás. Es simplemente esto. Si notamos algo diferente, acudir inmediatamente a nuestro médico tratante. Pero esto hace la diferencia entre salvar una vida o perder la batalla. Senadora, ¿hay alguna iniciativa desde el Senado de la República para ayudar a las personas que tienen este tipo de enfermedades? Precisamente lo que pasa es que ahora no puedo avanzar mucho ni adelantar mucho pero yo estoy gestionando un proyecto de ley muy importante para presentar una propuesta acerca de todo esto. La idea básica es llenar unos vacíos jurídicos que hay en varias de las leyes porque temas del cáncer de mama ya se han presentado aquí en el Congreso y hay algunos que ya han sido sancionados y pues son ley pero no se cumplen. Entonces, pues con todo respeto voy a decir algo, es como el que tiene la mamita pero la tiene muerta. Yo la tengo en el cielo, la tengo en mi corazón pero no la tengo aquí. Eso está sucediendo actualmente. Entonces, estamos haciendo como un análisis muy exhaustivo, muy ejecutivo y muy real de qué podemos hacer para que sea efectiva la atención de todas estas personas que tienen alguna dificultad y que son diagnosticadas pero sus tratamientos no empiezan incluso. Muchos de ellos pasan un año y no han tenido atención ya cuando les dan su primera cita ya están invadidos y eso no es lo que queremos. Por esto invitamos a todo el mundo a la prevención, es lo primero y esto va de la mano con lo que estamos promoviendo con nuestro gobierno, el tema de la prevención en salud y de allí pues simplemente pues seguir si es diagnosticado desafortunadamente pues luchar y encontrar las herramientas efectivas y asertivas para que las personas que sean diagnosticadas sean atendidas en un lapso no mayor de 30 días. Si quieres estar al día de toda la información legislativa te invitamos a sintonizar por los diferentes canales de televisión el noticiero del Senado. Bueno y así concluimos la emisión del día de hoy en Voces del Senado no sin antes recordarles que el día de mañana estaremos realizando un especial sobre lo que es la aprobación del presupuesto para la vigencia 2024. Le recordamos a nuestros oyentes que no se olviden de escucharnos por las 68 frecuencias de Radio Nacional de Colombia a las 7 y media de la mañana bajo la dirección de Robinson Castillo Charris jefe de la Oficina de Información y Prensa la coordinación de Alexandra Arisa el trabajo periodístico de Diana Morales y quien les habla Geraldina Vila les deseamos a todos un feliz día y mañana nos vemos en sintonía para Voces del Senado. Feliz sábado para todos todas y todes. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva en Cabeza del Presidente Iván Name Vásquez Primera Vicepresidenta María José Pizarro Segundo Vicepresidente Didier Lobo Chinchilla El Secretario General Gregorio Eljax Pacheco y la Directora Administrativa Astrid Salamán Carraín de la Mesa Directiva 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 Gracias.